Hola amigos, bienvenidos a la Cancha TV. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. Carlos Tenorio, presidente de la AFED, asegura que varios futbolistas lo han llamado luego de confirmarse. El cambio de formato en la serie VED, hay muchos preocupados porque no tendrán espacio. Es un despropósito, comentó Tenorio. En la mañana del pasado lunes, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, habló de los problemas que causan la postergación del inicio de la Liga Pro y también de la posible creación de un nuevo torneo. En entrevista con Radio Activa, Loor analizó las desventajas de iniciar más tarde de lo pensado con el torneo. Siempre cambiar la planificación es un problema, pero menos mal tenemos cómo solventarlo. Seguramente jugaremos la fecha FIFA de marzo y algún miércoles. Sobre la creación de la Copa de la Liga y su convivencia con Liga Pro y la Copa Ecuador, Loor fue claro. Me gustaría la opción de la Copa de la Liga, pero me gustaría hacerlo con tiempo. Ojalá se puedan hacer algo para el 2025, independientemente se juegue la Copa Ecuador o no. La Liga Pro no tiene problemas y sin abravar desde la primera fecha de la nueva temporada. Miguel Ángel Loor asegura que la competición está al día en sus pagos y que la fe está buscando ponerse al día de la mitad que le corresponde. Ahora, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo el 18 de marzo en Luque Paraguay. En ese mismo mes, también se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Estas son las fechas importantes que tiene el Club Deportivo El Nacional. El 22 de febrero será la resolución de la acción de protección enviada por la directiva saliente. Ese mismo día, 22 de febrero, se jugará el partido de ida contra Trinidense por la fase 2 de la Copa Libertadores. Mientras que el 2 de marzo serán las elecciones para elegir la nueva directiva. Luego de los rumores que habían surgido sobre la posible salida de uno de los refuerzos de técnico universitario Robinson Flores, el vicepresidente del club ambateño Alberto Jara habló de la situación y aclaró varios temas. En entrevista con ABC Deportivo, Jara manifestó, El cuerpo técnico está conforme con Robinson Flores, solamente hay que esperar su adaptación. Además agregó, no hemos tocado el tema de Carlos Pérez, creo que hay gente que nos quiere desestabilizar al club. Está decidido, Davis Camacho será prestado a otro club y quizás un delantero también porque el profe solo juega con punta y siempre dos van a quedar afuera. Universidad Católica tendrá un partido amistoso con Imbabura y además Santiago Catani, presidente de la institución Camarata, declara que la Chatoleí tiene la invitación de Liga de Quito para ser parte de la Noche Blanca. Hoy ya salieron las ventas de las entradas para el partido entre Aucas y Nacional de Paraguay que contará con un aforo del 60%. Solo se venderán entradas vía online. El nuevo delantero de Liga de Quito, Miguel Parrales, tiene una lesión en la rodilla y el tiempo de recuperación será por 15 días. La noche blanca de Liga de Quito se prevé que sea el 17 de febrero ante Universidad Católica. Lo de Liga, el 17 de febrero se prevé que será la noche blanca ante Universidad Católica. Todo va a depender de cómo esté establecido de que si pueda haber gente en lo que será la presentación del equipo universitario. Recuerda que el 22 será la Recopa y también se está hablando para que todos los permisos estén establecidos para que pueda asistir la gente. Como ya hay el 60% para el partido de Sociedad Deportiva Aucas en Copa Libertadores, entonces parece que sí habrá gente precisamente el 22 de febrero. En algún momento se habló de que se iba a jugar en otro país, pero no, finalmente se va a jugar acá la Recopa Sudamericana exactamente. El club Sport ML podría sufrir tres salidas de jugadores previos al inicio de la Liga Pro Ecua B, que está pactado para el 1 de marzo. Esto sucedió debido al momento que atraviesan el país, donde un estado de excepción hace que no se puedan realizar eventos masivos en algunos sectores del país. Según se pudo conocer que los jugadores que podrían dejar el conjunto azul son Cristian El Chavo Cruz, quien tendría una oferta en firme por parte del Deportivo Cuenca. John Jairo Sánchez podría partir hacia México, donde se reencontraría con el profesor Ismael Rascalvo en Mazatlán. Por último, el joven futbolista Tommy Chambat estaría recibiendo ofertas desde la MLS Torneo, que cuenta con algunos ecuatorianos como Leonardo Campana, Pedro Vite, entre otros. Así avanza la pretemporada del club Sport ML, Brian Carabalic, Jan Entrenat con el equipo azul. El equipo portugués de segunda división Leizóes Sport Club, Apelot, ante el TAS, la decisión de la Comisión de Disciplina de la FIFA, en el caso de Ed, Fulton Medina. El fallo favoreció a Barcelona Sport Club. El club portugués deberán pagar un valor de 100.794 euros, casi 103.000 dólares, por derecho de formación del delantero ecuatoriano de 23 años, Fulton Medina. La resolución final del TAS fue esa. Por ende, el caso podría demorar varios meses. Así avanza el entrenamiento de Barcelona Sport Club en el Estadio Modelo, Alberto Spencer. El equipo amarillo el jueves jugarán un amistoso ante Deportivo Cuenca en el Estadio Monumental. El defensa de Barcelona Sport Club, Jordan Morán, irá cedido a préstamo a Guayaquil City. Por otro lado, se conoce que Jonier Chalat se cerraría en las próximas horas. No está confirmado si se quedarán en el club o irán a préstamo Fidel Martínez y Jonathan Baumann. Si llegan ofertas, estarían encantados en aceptarlas. En las últimas horas, venía sonando el rumor de dos jugadores que podrían llegar a Barcelona Sport Club, pero por ahora, ambos futbolistas no están confirmadas su llegada. Gracias a la información del periodista Christian Carrasco, en D1 por marca 90 dio a conocer que descartan el tema de que esté cerrado lo de Fernando Alarcón y Joao Rojas. Para terminar, José Alberto, pudimos hablar con fuente oficial y me descartan el tema de que esté cerrado el señor Fernando Alarcón, saquero central chileno, saquero central argentino y el señor Joao Josimán Rojas. Incluso me dijeron que no hay nada con aquella situación, que se desmienta aquello, que no están cerrados. Por el que sí están trabajando es por el señor Tony Anderson. Es lo que me han mencionado el día de hoy y ese podría ser el jugador que llegue. El mediocampista de Barcelona Sporting Club, Fernando Gaibor, habló de una posible disputa por un puesto de titular. De la selección están haciendo las cosas bien, pero nunca les cierro las puertas. Siempre trabajo para hacer las cosas bien por el club, por el que estoy, que ahora es Barcelona. Y bueno, después si se da la oportunidad, bienvenido sea. Fernando, está difícil ganarse un puesto, está muy competitivo el puesto por los jugadores que han llegado. Porque, mire, como lo digo hace un rato, siempre que vienen jugadores a aumentar esa competencia sana en el grupo, para mí, yo prefiero eso a estar en un lugar donde no hay competencia dentro del equipo. Y eso, como le digo, es muy sano, muy positivo para el grupo. Así que estoy más que contento que esté mucho más difícil de pelear un puesto para que eso haga que el grupo saque lo mejor. El grupo sobre todo. Sobre la pregunta, si le gustaría tener a Joao Rojas de compañero, Gaibor respondió. Me gustaría tener a Joao Rojas de compañero. ¿Te gustaría tener a Joao Rojas de compañero? Esa pregunta, ¿cómo es? Porque se habla mucho de Joao Rojas de Barcelona. Bueno, si llega y si llega a venir, pues lo mismo que dije con Dixon. Y si no, de igual forma, creo que todos somos profesionales y estamos para eso, para trabajar, para dar lo mejor en el equipo que nos requiera. Y bueno, esperemos que, como vuelvo y lo repito, este año sea lo mejor para Barcelona. Antonio Álvarez, presidente de Barcelona Sporting Club, dio a conocer varios temas importantes. Entre esos, la de la defensa central argentina del Instituto de Córdoba, Fernando Alarcón. Si llegan o no a reforzar a Barcelona Sporting Club. También sobre el volante 10 brasileños. Además, dio detalles de la capacidad de aficionados para la noche en amarilla. Alarcón, el argentino, ya tendríamos cinco zagueros en plan. Ni siquiera sé quién es Canchita, realmente. No tengo idea quién es ese jugador. Alarcón. No sé quién es. Tenemos a Alex Rangel. Hay un chico de la prematilla Twitter de Noviembre, que parece que es a Villonazareno. Sí, gran zaguero, nazareno, formado en Barcelona. Y estamos dándole minutos para ver cómo se desarrolla. Pero Alarcón, no sé quién es realmente Canchita. No sé por qué tantos nombres que tiran. Presidente, el volante 10 que se sigue buscando, ¿cómo avanza eso? Estamos avanzando. Hay que esperar, como les digo. Hay que tener paciencia. No hay que ser ansiosos. En redes, hasta James Rodríguez han nombrado. Pero no, no. Hay que ser pacientes, ¿no? ¿El porcentaje del plantel en un 100% cuánto está? Yo ya dije que entre dos a tres incorporaciones más vendrán a Barcelona. Presidente, ¿el viaje se va a dar a Estados Unidos? Le dije ya hace un rato a sus colegas que hay que esperar lo que comunica el club en sus redes sociales en las próximas horas. La reunión de hoy también, presidente, ¿es importante en base a una posible noche amarilla aquí en Guayaquil? Es importantísimo porque nosotros queremos que nuestros socios y nuestros hinchas tengan una fiesta como todos los años ha sido desde hace muchísimos años de su noche amarilla. Para nosotros, por lo menos, que haya un porcentaje de aforo importante y poder ejecutar la noche amarilla aquí en nuestro país. Presidente, ¿es importante, por ejemplo, lo que se ha planteado para los socios y los que no paguen el parqueo? ¿Qué no hay despedida? Para nosotros es importantísimo. Ya lo dije hace un rato, los socios son los dueños del estadio, los dueños de la institución, los dueños de Barcelona. Ellos son los que mandan. Antes se cobraba 180 dólares anual, más o menos el promedio de parqueo, que se cobraba ahora de 300 parqueos, 300 socios, 300 carros por esos parqueos. Y ya no se va a cobrar. Hemos hecho una gestión para que se aumente un espacio en el estadio para aumentar la capacidad de carros que entren a 800. Y, adicional a eso, vamos a hacer un proyecto donde el socio va a poder ir a parquear a puntos estratégicos en la ciudad de Guayaquil, donde no va a costar ese parqueo. Donde se van a parquear y su carro va a estar asegurado. Y van a poder vivir el fútbol en paz en el estadio, sin preocuparse de qué es lo que sucede afuera en las calles. Y se los va a recoger en ese punto estratégico, se los llevará al estadio y después que acabe el partido se los regresará donde está su vehículo. Y va a tener un costo ínfimo, esa transportación ínfimo. La noche en amarilla y la explosión azul se jugarán sin público. Así lo dio a conocer Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, donde anunció que no se darán los permisos para que tengan hinchadas los partidos de presentación de Barcelona Sporting Club y el Club Sport MLED. La seguridad con el gobernador y demás autoridades realizando, primero que nada, el decreto de conflicto armado interno, después del estado de excepción permanente, hasta que termine el decreto, priorizando la seguridad de la ciudadanía. Y después de ver muchísimos informes, muchísimos informes de inteligencia, algunas acturas incluso de dinamita en Caleta, cerca de los estadios Barcelona, Melec y demás, la decisión de este consejo es no permiso para la noche amarilla ni la explosión azul. Por supuesto, dentro de los 14 eventos que tenemos registrados, 10 en Guayaquil, 4 que suman 14 en la provincia de Luguayas, eventos que no superan los 400 personas que son considerados no masivos. Creo que el intendente podrá explicar en su momento, en esta referencia referente a recibir alguna solicitud para algún evento, pero, dada la convocatoria de lo que más interesa a la gente, referente a la explosión azul y a la noche amarilla, no está autorizado. Obviamente me duele en el año, pero tenemos que priorizar la seguridad de los guayabiles. Barcelona Sporting Club anuncia de manera oficial que la primera noche amarilla en Estados Unidos será el próximo 11 de febrero en el Inglis Estadio de New Jersey desde las 12 horas con 30 minutos. No importa en qué parte del mundo juegues, el sol siempre brillará para ti. Y vayas donde vayas, hay un barcelonista apoyándote. Muchos hinchas barcelonistas en el mundo, somos de la mitad más uno, más cientos, más miles. Por eso la noche amarilla 2024, se juega de local. Porque Barcelona rompe fronteras y tiene el sol de su lado, para hacerla brillar, más que nunca, en la única noche donde sale el sol. Y esta vez en New Jersey, los socios barcelonistas residentes en Estados Unidos, entran gratis a la noche amarilla. Bienvenidos todos, porque Barcelona somos todos, más New Jersey.